Y mire si le gustó el carro. La simpleza de mi amor y me querías cambiar, que entrara un mundo donde nunca yo podría vivir, que me olvidara de aquel barrio donde tan feliz fui, te avergonzaba si nombraba el lugar. Y no podía cambiar, porque muy dentro de mi pecho un bohemio soy yo, y a mis amigos y a mi barrio jamás olvidaré que intentes tu cultura imponer. Ahora me voy, te regalo todo el amor que te di, tal vez un día tú puedas comprender, que el viento es libre y no se puede tener. Y me querías cambiar, que entrara un mundo donde nunca yo podría vivir, que me olvidara de aquel barrio donde tan feliz fui, te avergonzabas si nombraba el lugar. Y no podía cambiar, porque muy dentro de mi pecho un bohemio soy yo, y a mis amigos y a mi barrio jamás olvidaré, por más que quieras, tu cultura imponer. Ahora me voy, te regalo todo el amor que te di, tal vez un día tú puedas comprender, que el viento es libre y no se puede tener. ¡Gracias!